¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? ¡Ay, carajo! ¡Me acabo de llevar un perro! ¡Perrito! ¡Perdón, perdón, perrito! ¡No, perrito! ¡No! ¡No! Bueno, hay que olvidar eso. ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? ¿No hay un perro muerto detrás de mí? No, claro que no. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2. Continuando. Me siento raro diciendo Watch Dogs 2. No sé, me cuesta trabajo pronunciarlo. Por eso lo digo despacito, porque me cuesta trabajo. Continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior. Ahorita mismo, llego aquí al escondite secreto o al garage de Grant porque tiene un pequeño robot aquí que no sé qué misión me va a dar, pero estoy seguro de que será algo importante. Así que vamos a hablar con él a ver qué es lo que nos dice. Yo lo veo muy amable con su carita feliz y todo, porque si se dan cuenta, los otros robots no tienen expresión. Pero este tiene una carita feliz, así que se ve que es buena gente el robocito. Con razón le he hecho también. ¿Qué, yo conduzco? ¿Por qué yo conduzco? Conduce tú, Oka-san. Bonita pintura en el pequeño. Zip. 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 Nomás así. Zip. Qué bueno que te gustó. Ay, pero ¿por qué yo tengo que conducir? Está gustó ganarnos unas vacaciones. ¿Te apuntas? Siempre he quedado. Cuidado, cuidado que me los llevo, ¿eh? Cuidado que yo me los llevo. Las rayas serían geniales. Miren, miren, les advierto que no sé conducir muy bien, así que no se me arrimen de más, porque me los llevo. ¿Ese es tu Beto? Delfines, entonces. Uy, 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 no le digo, ay, no le digo. No, ¿por qué? Se me siguen atravesando. Un parque temático coloca cámaras nocturnas para los delfines porque hay un asesinato tras otro, y lo que consiguen es un brutal video snuff protagonizado por los delfines. Órale. ¿No serían orcas? No, 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 delfines con aletas y espiráculos. ¡Qué, qué, qué, qué! Ese tipo está bien loco. Vamos ya al lugar al que tengo que ir. A ver si me da permiso, señor de la camioneta. Váyase a dar una vuelta por allá. No esté estorbando en el carril, ¿eh? Tú también. Bien, vete a dar una vuelta por allá. Ya me gasté toda la energía, nada más haciendo eso. Ok. La voy a guardar porque seguramente la voy a ocupar aquí en la misión que está justo a mi derecha. Esta camioneta va demasiado lento y aparte supongo que la tengo que cuidar muchísimo, ¿saben? Es una, como una camioneta del, del noticiero. No sé, a mí me suena como que es una camioneta de un noticiero, ¿no? Hay que bajarnos aquí. Estacionamos correctamente. No sé si tenía que llegar con todo y camioneta hasta ese sitio. Creo que no. Trepa. Oh, se me olvida con cuál trepa. Es que entre tanto juego se me confunden los botones. Aquí trepa con R2. ¿Qué es lo que quedo aquí? Soy alérgico a los espacios cerrados y los uniformes de mierda. Bueno, por lo menos saliste del almacén, ¿eh? Porque estos tipos, para que salgan del escondite, está canico. Ellos nunca salen del escondite. ¿Este lo puedo explotar? No, pero le voy a recargar botnets. Ok, yo no puedo pasar, pero por aquí encontré una rendija por la que puede pasar saltarín o en su defecto, ya no me acordaba. No me acordaba que ya tengo al dron. Óyeme, óyeme, óyeme. Entonces esto está mucho más fácil, ¿eh? Yo he estado espiando toda la zona para ver más o menos por dónde podría entrar. Ya encontré un lugar en el que podría entrar saltarín, pero creo que esto sería muy fácil si mando mejor al dron, ¿no? Se encarga de esto mucho más fácil, ¿por qué no lo pensé antes? A ver, vamos a llevarlo por arriba, por el techo. ¡Nadie lo ve! ¡Por el techo nadie lo ve! ¿Qué es eso? ¿Dinero? ¿Acaso es dinero? Creo que sí, ¿eh? Pero no lo puede agarrar el dron. Ni modo. Ni modo, me hubiera gustado mucho que él lo pudiera agarrar. Por aquí hay una puerta, creo. Y hay una alarma. Hay una puerta que ya está abierta. Y hay una alarma que no me vio. Bien, perfecto. Perfecto, vamos despacito. Tener el dron es lo más fácil del mundo. ¿Tengo que hackear a alguien para quitarle el acceso a estas llaves o qué onda? A ver, no estoy entendiendo del todo. A lo mejor tengo que llegar hasta ese sitio nada más para poder tener acceso, ¿no? A ver, vamos despacito. Vamos despacito. ¿Esto sí se abre? Sí se abre, claro que se abre. Llegamos aquí, llegamos aquí. Ay, no me digas que el dron no puede hackear esta cosa. Reinicia el sistema, maestro. A ver, reiniciar. No se puede. A fuerzas necesito a saltarín porque el dron creo que no puede sacar la cosa esa para hackear. Uy, qué mal. Qué mal. Bueno, pero más o menos ya vi por dónde está el asunto, ¿no? Vamos a espiar por aquí. Ok, miren, la rendija por la que puede entrar saltarín está justo de este lado. Y yo estoy justo aquí, así que lo único que tengo que hacer es subir a estas piedras, quedarme aquí sentadito sin que ese guardia me vea. Igual no estaría de más reventármelo, pero creo que no puedo. Así que vamos a sacar a saltarín. Aquí, híjole, ese guardia me va a ver. Si no me lo reviento casi estoy seguro de que me va a ver, pero igual me la voy a rambear, me la voy a rambear. Paso detrás de él. Me voy a esconder detrás de esta cosa. Y justo está viendo el agujero, ¿eh? Justo está viendo la rendija por la que yo voy a entrar. ¡No se vale, guardia! ¡Váyase! ¡No sea chismoso! ¿Qué no ve que quiero entrar por ahí? Aunque también podría entrar por aquí. Podría entrar por esta puerta. Eso también se vale. Aunque con esto llamo la atención del guardia para que deje de ver la rendija y se asome a ver la puerta, tal vez. Algo suena, algo suena. Ah, es la alarma. Ok. Que se volvió a encender la alarma. Llegamos aquí. Llegamos aquí. Me meto por esta rendija. ¡No, no, no! ¡No me vea! ¡No me vea! Ok. Teletransporté a Saltarín otra vez de regreso. Vamos a intentarlo una segunda vez. ¡Ay! Ya me atraparon. Creo que el camino más fácil de todo será hacer esto. Ya, ni modo. Ni modo. Yo no quería. Siempre me obligan a recurrir a la violencia. Yo no quiero. Y ellos sí. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos resolver las cosas en paz y tranquilidad, eh? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Se le cayó la granada. Justo enfrente. Pobre imbécil. Ni modo. De todos modos, si no lo mataba yo, se iba a terminar muriendo él. Ya. ¿Qué se le va a hacer? Ya. ¿Qué caramba se le va a hacer? De todos modos, se iba a morir. Vamos a mandar a Saltarín. Ya puede ir tranquilo y feliz. ¡Ay! Se cae el Saltarín. No, mejor lo regreso para acá. Vamos a ponerlo de este lado. Bien. Se me deslucó el Saltarín. Entramos. Tranquilo. Feliz el Saltarín. Ya no hay guardias. ¿Ya? Todos. Todos pelaron gallo. Me acabo de deshacer de todos y cada uno de los guardias. Así que Saltarín puede subir. Feliz y contento. Contento y feliz. Aunque el problema es que esta cosa no me va a dejar. Ah, ok. Pero aquí abajito hay algo para hackear. ¿Qué es esto? Y Saltarín sí puede. ¿Qué? ¿Tú sí puedes, Saltarín? ¡Claro! ¡Claro que tú sí puedes! Pone su aparatito. Lo conecta por USB. Y todo resulta excelente. Lo que me gusta de Saltarín. Él es experto en esta de las hackeadas. Oh, caray. Ahí está la salida. No, no, no. Esto no me sirve de nada. Aunque probablemente lo que podría hacer es dejar entrar a mi mono. Eso podría ser una probabilidad. Dejar entrar a mi mono para que él haga esto. Pero creo que Saltarín sí llega, ¿eh? Vamos a ver si no se sale del rango de alcance. Espero que no. Vamos, vamos. Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega. ¡Sí llega! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí puede! El dron no. Yo sabía que alguna desventaja iba a tener el dron. Y fue esa. La desventaja fue que el dron no puede hackear las cosas manualmente como Saltarín. Llega hasta lo más alto de la torre Sutro. Dentro. Ahora solo tienes que trepar hasta la punta de la torre y orientar la antena a la WKZ. ¿Qué dices? Está bromeando. El ascensor se dirige hacia ti. Gracias, Josh. O sea, ya puedo regresar a Saltarín, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Supongo que ya puedo entrar yo. Estoy entrando justo por la puerta principal y nadie me puede detener. Subo por esta escalera. Subo por la otra escalera. Oye, voy a llegar a la zona donde estaba el dinero. Qué bueno porque me quedé pobre en el capítulo pasado por haber comprado el dron. Acabo de tener $4,776 dólares. Además de todo lo que ya tenía. ¿Esto lo tengo que hackear? Supongo, porque pues si está aquí es por algo, ¿no? Solamente le tomé una fotografía y ya. Oh, mira. Cuando lo hackeo yo ni siquiera hay la necesidad de... De... Conectar nada. O sea, simplemente lo hace y ya. Si me aviento desde aquí, ¿me mato? Tengo la duda. Tengo esa pequeña duda. Si me aviento desde aquí, ¿me mataré? Yo creo que sí porque ni siquiera me deja saltar. Así que vamos a bajarnos por aquí. Por acá. Eso, mira. Míralo, todo un experto. Que estos hackers no serán los nuevos assassins. Yo digo que son los nuevos asesinos, ¿no? Los modernos. Que están en contra de la trinidad. No, la trinidad es de Rise of the Tomb Raider. Están en contra de... Ay, ¿cómo se llaman los de Assassin's Creed? Ya está, se me olvidé. Me quedé con los de la trinidad. Están contra... Están contra... Bueno, contra los locos esos. Que son los de... Los que desarrollaron este sistema operativo, ¿no? Para apoderarse del mundo y espiar a todos. Quiero pensar que así es esto. Así es este negocio. A ver... Ya subí. Ahora, ¿aquí qué tengo que hacer? Hackear, nada más. ¡Oh! Y ahora se ve todo este circuito loco. Como siempre. No es la primera vez que saltas de un avión, ¿no? A ver, esto. ¿Has practicado escalada? Lo botamos así. Eso es. Corrido con toros. A la derecha. Ay, no, carajo. Luego esto lo abrimos. ¿Has visto? ¿Qué te... ¡Uf! Me costó lo suyo, ¿eh? Me costó lo suyo. Tuve que... Hacer el corte aquí porque definitivamente... Sí me tardé un rato. O sea, no es como que me tardé media hora, pero sí me tardé... Un par de minutos en descifrar... Esta cosa. Es que era mover muchísimos nodos, ¿eh? Mover muchísimos. Objetivo cumplido. Nada más tenía que apuntar la antena hacia este sitio. Creo que está listo. Y listo. Le añadiré unos toques finales y... Se acabó. Se ve bien. Yoshi y yo estamos en camino. Tráigan cerveza. Ok, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, ya. Se sale solito. Misión cumplida. Mover una antenota en dirección hasta nuestra base, tal vez. Linda vista. Sí, ya veo. Distinguí a los guardias de este lugar. ¿Qué mandó a volar? ¿Un droncito? Y ahora veamos cómo arde el mundo. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? ¿Que no éramos los buenos? Seguro lo configuraste bien. Amigo, yo no cuestiono cómo haces tus cifrados, ¿o sí? Chicos, cállense. Estoy dentro. Esta no tiene miedo de caerse. A mí me daría vértigo ponerme ahí. Que, según me dijeron, tiene una sorpresa para ellos. Muy bien. Traje nuestro último dispositivo y me complace anunciar el lanzamiento de Home 2.0. ¡Oh, sí! Sí. Este es el lobo de Redside. Y le van a echar a perder la cosa esa. Mierda. Ah, perdón. ¡Ay, Dios mío! Apágalo. Se acabó. Terminamos. Se acabó. ¿Estamos? Hizo el anuncio y lo hackeamos. Home pensó que podría engañarlos. Les vendió un sistema para vigilar sus casas y les prometió privacidad, seguridad y ventajas. Home está vendiendo sus hábitos. De hecho, pagan una suscripción mensual por el privilegio de que los vendan al mejor postor. Es hora de despertar. Reclamen el valor inherente de su identidad. Si no controlan esa información, alguien más lo hará. Pueden rezar para que las grandes empresas los traten bien o pueden tomar las riendas ustedes mismos. Redside les dio la verdad. Hagan lo que deban. ¡Uh, muy bien! Esto nos va a dar muchos seguidores, ¿eh? Steven, fue un gran golpe. Son cosas que pasan, pero... Hijo de puta engreído, ¡nos prometiste! No fuiste muy listo, Steven. Lo arruinaste de forma espectacular varias veces. Siéntate. Dale, no sabías que él sabía karate, ¿verdad? ¡Sabías! Te son los medios para... Ya sabes, para ser proactivo con esos datos. Y tú vas y lo jodes todo en la puta tele, hombre. Seguro que hay alguien editando videos trolls de tu entrevista ahora mismo. No te acerques a Dedzec. Son asunto mío. Tú tienes que pensar en una disculpa para mis abogados por ponerme la mano encima. ¿Te controlarás? ¿Te controlarás? Dime que sí. Así me gusta. Sí, ya ni podría hablar. Lo ridiculizamos a cadena nacional. Él dijo, para los que no vieron los capítulos anteriores, nos retó en ese mismo programa en el que estaba. Nos retó el muy hijo de la pelona. Dijo que... Que... Retaba a Dedzec. A ver si éramos capaces de hackearlo y la fregada. Y ahí está su respuesta. Lo hackeamos bien y bonito. Como en Ham, en ningún lado. Bueno, creo que... Quiero suponer que eso es lo que dice, ¿no? Lo que yo no entiendo es qué es lo que me indica aquí. O sea, aquí me indica un punto. Pero no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer aquí. ¡Uy, mira! ¡Uy, mira! Esta arma me gusta. ¿Y si me la llevo? No, definitivamente en ese punto no encuentro nada. Y no creo que pueda ser nada ahorita. A lo mejor es algo que me van a desbloquear más adelante. Por lo pronto, yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¿Por qué ponen las noticias justo cuando me estoy despidiendo? ¡Ciérrate, cochinada! A mi derecha les dejo el botón para que se suscriban. Y a mi izquierda algunas sugerencias que tal vez les podrían interesar. ¡Me despido y nos vemos la próxima! ¡Chau! ¿Y ahora qué hago? Estoy en medio de la nada y me dejaron aquí tirado sin coche. ¡Oh, no! Aquí hay una patrulla. ¡Bien! Me la voy a llevar. Es gratis la patrulla. Así que... Ni modo que... ¡Uy! ¡Y si corre! ¡Y si corre la patrulla! ¡Bien! ¡Me vale! No es mía. ¡Me vale! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.